La Raza 102.3, 100.1 y la Nueva Mega 96.5 y 12.90 presenta Fiesta Mexicana 2017 Domingo 10 de Septiembre Winette Place Mall en Duluth Este año llegan por primera vez a la Fiesta Mexicana Los Rieleros del Norte Virnán García Conjunto a Zabache Grupo 2 Banderas y más Y es Gratis, gratis, gratis Fiesta Mexicana 2017 No faltes Fiesta Mexicana 2017